Sí, ok, ok. El debido respeto, no ondear ni una capa por los vandales. El tiro, por favor, todos los que tengan sus gabanes, por favor, señora, déjenlo ahí, pero no lo hundíen, por favor. Los que estemos de este lado, mis sombreros, solamente que ojalá y Dios no ocupe Chero, aventamos casi el alma. No sé qué es lo que pase de hoy, pero, Chero. ¡Aquí está el caro! ¡El rey de la loma! ¡Está el caro! ¡Aquí está el caro el interruptor, este monazista, este monazista, el suyo con la protesta! ¡Tambá está suele! ¡Ele, el rey de la loma, este deber, señores! ¡Ablan de chero, el 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 chero, la calor, el muro, a cerrar suerte. ¡Irón normal! Se están haciendo pedazos, un solecito, banda de aproxima. ¡Pule y silva de público! ¡Silva le al rey de la loma porque tirazo! ¡Há que agarra y grima en el ente! ¡Este el entero! ¡Hábrele la cajeta! ¡Hábrele la cajeta! ¡Hay mentido, mentido! ¡Ay, tío, buena luz teca! ¡Vamos! ¡Ay, tío, buena luz! ¡Vamos! ¡Vamos contra uno y que nadie se caiga! ¡Aquí es argentino! ¡Aquí es argentino la vista, señores! ¡Gerrero! ¡Gerrero contra Guanajuato, pata! ¡Aquí es argentino! ¡Vamos a ver la jugada! Aquí está el Rey de la Loma, puede arrancar en cualquier momento Parece que lo está arrancando ¡Vamos a ver, Echegas, un poquito de confianza de la izquierda! Aquí está el Rey de la Loma, desinterchado ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Echegas, tío! ¡Echegas, tío! Ahí está desecuadiendo el capote, señores Y la banda explosiva del mundo Tocándole muy bien este bonito tema Y nada más El público de Guanajuato ¡Está contento, feliz! ¡La gente que está en la luz! ¡Está disfrutando de este gran evento! ¡Gerrero contra su fuente! ¡Aquí es argentino! ¡Gerrero contra la loma! ¡Desde en fuera! ¡Gerrero contra la loma! 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 ¡Aquí es lechero! ¡Él peleando del rey de la loma! ¡El tío es el tío! ¡Solamente titanes en el vuelo! ¡Cabiosamente! ¡Hasta que caiga el lazo! ¡Gerrero contra la loma! ¡Gerrero contra la loma! ¡Hasta que caiga el lazo! ¡Después que entran todos! ¡Aplándele a Chero de Castilla! ¡Este es Guerrero! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Échale el tiro, Cayo! ¡Échale el tiro! ¡Ahora sí! ¡Venga más que lazo! Ahí está muchachos, ahora sí sus compañeros Cuidados malos, vamos a ver Todos los de Guerrero Quien les pone en ejecuta Es Chago Díaz, es Chago Díaz Si la quería y su fe no es nada Ay, qué bonito el aso a la mera cornoneta Que a la mera cornoneta, Ángel Vaya el aso impresionante Bien pegado A la mera flota de todos Le ha quitado la luna Aquí viene el sueñito, cuidado Atrás mano el Chago Díaz A la mera cornoneta, sepa de espalda No hay castigo en el dolor ¡Cuando Dios! En prueba de pista No se ha sorprendido por el brazo Pero todos cuerdan el dolor ¡A la mera cornoneta, sepa de espalda Sepa de espalda, sepa de espalda ¡A la mera cornoneta, sepa de espalda ¡A la mera cornoneta, sepa de espalda, sepa de espalda ¡A la mera cornoneta, sepa de espalda, sepa de espalda! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver muchachos!